Decía, vamos a darle la bienvenida, agradecerle por su presencia a un querido amigo, un querido amigo. Yo la verdad es que le tengo un enorme aprecio. Y fíjense cómo es la vida. Hoy acabamos de conocernos personalmente. Hemos hablado tantas veces por teléfono, por Zoom, le hemos hecho entrevistas en radio, en televisión. Y hoy, para mí, personalmente, es un placer enorme poder tenerlo acá con nosotros. Tomás Becker, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Un gusto para mí, hermano gringo, con otro gringo. Es muy lindo. Buenísimo. Oye, antes que nada, te ofrezco este desayuno esta mañana. Te cuento que tenemos... Tú lo pediste, porque había varias opciones, y tú dijiste, preferí un juguito a esta hora, ¿no es cierto? Bueno, te voy a invitar a que lo degustes y te voy a contar todas las cosas que tiene este jugo. Mira, esto tiene una mezcla de naranja, mandarina, piña, durazno y manzana. ¿Sabes cuánto de azúcar tiene? Puedo ver. Cero. Cero. Perfecto. Cero azúcar. Así que, por favor, te invito a que lo degustes, ¿no es cierto? Lo que tienes que hacer sí es batirlo. Es un néctar. Tienes que batirlo antes de consumirlo, ¿sí? Hoy vamos a desayunar con esto. ¿Quién lo quiere mostrar? Ahí está nuestro querido amigo Tomás, que está degustando. Este es, reitero, néctar de fruta, cero por ciento de azúcar, naranja, mandarina, piña, durazno y manzana. Es decir, más vitamina que esto, imposible. Pero además, ¿sí? Además, para matizar esta conversación, hemos traído estas deliciosas galletas. Mire, si usted no las ha probado, ¿qué está esperando? ¿Qué está esperando? Por favor, corra rápidamente a las tiendas de Eva y allí pídalas. Tienes, cuando menos, tres opciones. Galletas con almendra y salvado de trigo, galletas con almendra y avena y galletas surtidas dulces. Una más rica que la otra, ¿sí? Una más rica que la otra. Esas son las presentaciones, esas bolsitas y aquí las tenemos en la mesa. Así que le voy a pedir a Tomás que, por favor, se sirva una mientras yo voy haciendo alguna presentación. Ahí va Tomás a probar. Tomás, por favor, adelante. Me imagino que a ti te gustan mucho los cereales y todo aquello. ¡Tiene rico! ¿Está buena? Sí, a mí me gusta. Voy a probar un par más. Cuando tú quieras. Te llevas entonces unas cuantas, ¿sí? Ya está, cerrado el trato. Bien. Tomás, gracias por aceptar esta entrevista. Gracias por aceptar nuestro desayuno de hoy, que es gracias a Eva. Bueno, pues, si alguien no lo conoce todavía a Tomás, lo vamos a presentar en su ciudad. Tomás es abogado. Tomás es un ciudadano estadounidense. Pero que de pronto, y él nos va a explicar ahorita brevemente, tuvo una conexión con las personas que sufrieron pérdidas humanas, ¿no es cierto? Que perdieron a sus familiares, a sus seres queridos, que tuvieron a seres queridos heridos o mutilados en muchos casos. Durante las jornadas de octubre del año 2003. Estamos próximos ya a cumplir los 20 años de esos terribles, fatídicos episodios que vivió nuestro país. Y hubo un punto de conexión, ¿sí? Entre ese dolor de esas familias bolivianas, sobre todo alteñas, ¿sí? Y Tomás Becker. Vamos a tratar de, en este primer momento, que Tomás nos cuente un poco, ¿cómo es que surge eso? Es decir, ¿en qué momento se produce ese clic? Es decir, nos encontramos con esta gente. ¿Qué pasó? ¿Dónde estabas tú? ¿Cómo te conectas con esos episodios? Y después, ¿cómo sigue esta historia? ¿En dónde se encuentran? Bueno, hermano, yo llegué en 2005 durante las manifestaciones contra Mesa. Y yo bajaba desde el aeropuerto al centro con mi mochila, con mucho gas, y los meneros llegaron, y para mí, un gringo, nunca he visto protestas como esto, nunca había visto algo como esto. Y hablaba con una persona, y yo pregunté, ¿cómo responde el gobierno? Nunca he visto, no puedo imaginar algo como esto en los Estados Unidos. Y me dijo, no, es parte del acuerdo informal entre el gobierno, los movimientos sociales, siempre manifestamos. Y yo dije, ¿pero cómo responde el gobierno? ¿No mata a la gente? ¿No dispara? Y me dijo, generalmente no. Pero en 2003 hubo una excepción. El gobierno mató directamente a cualquier persona que estaba en las calles. Y ese fue mi primer momento cuando llegué a Bolivia. ¿A qué venías a Bolivia? Para aprender un poco del país. ¿Turismo, digamos? En estos días, yo trabajaba con los zapatistas en México, y quería conocer, bueno, el pueblo y los movimientos sociales. Entonces, llegué en estos días, y yo tenía la fortuna de conocer a muchas personas que estaban involucradas, bueno, las familias, las víctimas, el Comité Impulsor, Rogelio Maita, varias personas que estaban trabajando en este tema. Y para mí fue una vergüenza que, bueno, el gringo, otro gringo, Goni, escapó a los Estados Unidos y estaba utilizando mi país como refugio para evitar justicia. Por eso, con las familias, con Rogelio, con otros compañeros, hablamos, ¿qué podemos hacer? Intentamos extraditar, pero era muy seguro que el gobierno de los Estados Unidos no iba a hacerlo. Por eso, exploramos otras posibilidades y decidimos si vamos a comenzar. Si el gringo no va a regresar, bueno, vamos allá. Y la gente va allá, a los Estados Unidos. Correcto. Quiero insistir un poquito en este tema del vínculo que has llegado a desarrollar con estas familias. ¿Cómo fue tu primer encuentro con ellos? ¿Cuándo te vieron? ¿Qué pensaron? Me imagino que desconfiaban un poco, ¿no? Porque tú sabes cómo es, después de un trauma tan terrible como han vivido estas personas en ese tiempo, que llegue un gringo y de pronto se parezca como si fuera muy bueno, cuesta creerlo un poco, ¿no? Claro. Aquí nos hemos habituado a eso, a ser desconfiados respecto del extranjero, respecto del... Sobre todo del que viene de Estados Unidos, ¿no? Se ha generado así una suerte de desconfianza en vastos sectores de la población, no todos los bolivianos. Pero, digamos, lo razonable tampoco es que los perseguimos ni nada. Pero, ¿cómo fue ese momento? ¿Cómo llegaste a ganarte la confianza, el cariño de estas personas? ¿Cómo fue al principio? Bueno, primero digo, esto pasó durante todo el proceso, que si entra un pueblo, un gringuito, todos piensan, ¿por qué hay un gringo? ¿Es de la silla? ¿Por qué está aquí? Y yo entiendo esto, después de la historia de los gringos en América Latina, entiendo. No tengo mucha fe cuando lleguen los gringos tampoco. Al principio, lo que ayudó es que tenía un amigo que era periodista, que tenía una buena relación con Rogelio, con el comité, con todos. Y como he dicho, yo acabo de llegar desde, bueno, más o menos México, donde trabajaba con los movimientos sociales, los movimientos zapatistas, que tienen una línea más, bueno, revolucionaria. Entonces, esto ayudó. Pero al principio, sí, había un poco de, ¿quién es este gringo? ¿Por qué está aquí? Y personas como Rogelio y otros que tenían una relación muy fuerte con la gente, ayudó altísimo. Pero teníamos que construir una relación. Porque cualquier gringo que llega, bueno, yo no confío en los gringos y me imagino que el pueblo aquí tampoco. Correcto. Tu encuentro con las familias, me imagino la de veces que habrás hablado con ellos. Pero, ¿cómo fueron los primeros encuentros? Ahí fue donde terminaste de convencerte de que esta era la causa que había que abrazar. La verdad es que, inmediatamente, cuando me explicaba cómo murió, algunas personas, por ejemplo, uno de los primeros era la familia de Marlene Nancy Rojas. Entonces... ¿Quién era ella? Recordálo. Ella es la niña que tenía ocho años cuando murió. Vivía en Worisata. Esto fue en septiembre. Septiembre. Esto probablemente es lo que comenzó todo, ¿no? Esta fue la chispa. Sí, sí. Y hablé con su familia y, bueno, recuerdo el momento cuando la mamá me explicó cómo murió su bebé. Cómo el disparo... Porque ella estaba enferma. Acaba de dar luz y su bebé, su hija Marlene estaba en la casa cuidando a su mamá. Fue a la ventana y un francotirador disparó y mató a su hija Marlene. Ella se cayó en la cama y su mamá trató de, bueno... Revivirla. Sí. Y no podía. Y cuando llegó los vecinos, varias personas tenían que sacar sus brazos. Hombres fuertes. Pero necesitaban muchas personas porque estaba tan fuerte con su hija. Porque pensaba que si te dejó mi hija, voy a morir también, me dijo. Y yo recuerdo este momento cuando me dijo esto. Fue muy claro que era masacre, ¿no? Dicen guerra de gas, pero no había guerra, ¿no? Esto fue una masacre. Un mes de masacres. Entonces, hablé persona con persona. No podíamos hablar con todo. Era muy difícil porque en los Estados Unidos, para traer un juicio como esto, no puede... Bueno, tiene que notificar a la persona. Si la persona no está en los Estados Unidos, no puede ser procesado. Por eso teníamos que hacerlo en una forma más o menos clandestina. No podíamos decir a todos, estamos preparando un caso. Por dos años yo dije que estaba aquí, bueno, estudiando español, pero nunca mejoró mi español. Todos dijeron, bueno, tú no entiendes español muy bien, pero no estudiaba español. Estaba aquí investigando en una forma más o menos secreta para que podíamos notificar y comenzar el juicio. De acuerdo. Tú fuiste hace un ratito bastante categórico y hablaste de masacre. ¿Esto fue lo de octubre? Absolutamente. Sí. Masacre. No guerra. No había soldados. Bueno, había unos dos soldados y mucho problema que otros soldados disparan a estos soldados. Entonces, en nuestro caso, en los Estados Unidos, hemos presentado testimonios de personas que han visto directamente cuando generales dijeron, tienes que disparar. Y algunos no querían disparar porque especialmente los conscriptos son del pueblo, ¿no? Son de barrios populares. Algunos son del alto, no quieren disparar a su propia gente. Entonces, tenemos un testigo que habló del general que dijo, tienes que disparar. La persona dijo, no. Y disparó a esta persona. Mató a esta persona frente a muchas personas. Entonces, si vemos lo que pasó en 2003, casi todos los muertos son del campo, de las calles, no son fuerzas estatales. Y hay un par de personas que son fuerzas estatales, pero mucha prueba que disparaban entre ellos. O, bueno, un líder de los militares disparó a estas personas. Seguro. Hubo un antecedente en febrero, ¿no? Febrero negro, que seguramente tú también lo tienes muy presente, ¿verdad? Que fue un momento bastante parecido, ¿no? Y en esa oportunidad fue una cuestión supuestamente interna, ¿no? Que era la decisión del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada de ir adelante con un impuesto al salario, ¿no es cierto? Pero que en realidad era la presión que había ejercido el Fondo Monetario Internacional para que Sánchez de Lozada tome esa decisión, ¿no es cierto? Para cerrar el déficit y prestarle unos cuantos, 140 millones de dólares. Tampoco era que le iba a prestar una, como le prestaron a Argentina, 40 mil millones de dólares. No, eran 14, 140 millones de dólares. Por eso se desató todo el desastre de febrero. ¿Eso de febrero, de alguna manera, está incluido en esto de octubre? ¿Alguna conexión, diríamos, en términos jurídicos, legales? Históricos, por supuesto que sí, pero digo, en términos jurídicos, legales. O lo de Sánchez de Lozada recién cuenta a partir de octubre. O septiembre, porque estás hablando de Guarizata, episodio de septiembre. Simplemente para refrescar un poquito la memoria, ¿no es cierto? Es bueno ponerlo en contexto. ¿Qué pasó en septiembre? En septiembre pasó que los campesinos, sobre todo del sector del lago, habían decidido un bloqueo de caminos. Con ese bloqueo de caminos afectaron a un grupo de turistas, ¿no es cierto? Sobre todo israelitas, entiendo, que habían estado justamente por este sector. Y el ministro de Defensa en ese momento, de gobierno, no recuerdo bien, Carlos Sánchez Berzahín, toma la decisión de ir personalmente a rescatar, a liberar a estos turistas que estaban en ese momento retenidos por el bloqueo. No estaban de rehenes, no eran maltratados, nada. Simplemente no se les permitía el paso por el bloqueo de caminos. Entonces, él viajó, hicieron todo un operativo allá en Guarizata. Incluso hay una anécdota que dice que él se habría agadado a sopapos con algún dirigente y ese tipo de cuestiones. Pero bueno, más allá de eso, el hecho concreto es que fueron los organismos represivos del Estado, fueron las Fuerzas Armadas y metieron bala contra la gente. Guarizata fue el primer episodio violento que obviamente desencadedó inmediatamente en los episodios de octubre. Ese caso que tú mencionabas de Marlene es justamente de ese momento, cuando Sánchez Berzahín fue a jugar al que iba a liberar a las personas y provocó ese desastre que fue el inicio y obviamente, como decíamos recién, la chispa que hizo explotar todo lo de octubre. ¿Con febrero hay alguna conexión, Tomás? Bueno, sí hay una conexión. En el caso, no. Porque la cosa complicada de nuestro caso es que en Gringolandia solamente podemos presentar, bueno, no podemos presentar todas las víctimas en septiembre, octubre o febrero. Solamente tenemos que elegir unos que pueden representar, en teoría, a todos. Entonces hemos elegido personas, madres, hermanas, papás, para que representen, y de varios sectores donde murieron personas. Entonces, la corte no puede aceptar casos de varios meses y varios sitios. Entonces, teníamos que incluir solamente un grupo pequeño que en teoría puede representar a todos. Los hechos de febrero son muy relevantes, pero no tenemos, por ejemplo, un demandante desde, bueno, lo que pasó en febrero. Entonces, solamente la gente es de Wurizata, perdón, bueno, septiembre y octubre. De acuerdo. Y puedo mencionar una cosa porque es muy importante. Porque hablamos, bueno, en general, en términos generales sobre lo que pasó en septiembre y octubre. Pero has mencionado la gente en Sorata. Y hay unos hechos que son muy importantes que hemos presentado en el caso. Primero, como has dicho, Sánchez Perzaín estaba allá. Llegó allá. Hemos presentado testimonios de personas que dijeron que cuando llegó, él dijo cosas muy racistas, muy antiindígenas. Y entró el helicóptero. Y desde el helicóptero disparaba a la gente. Entonces, tenemos varios testimonios, varios testigos que han visto estas cosas. Y menciono esto porque algunas personas piensan, ah, no. Bueno, el gobierno de Goni hizo esto, pero en una forma abstrata. No estaban allá. No, estaban directamente allá cuando pasaron estos hechos. Cuando pasaron estos asesinatos, ¿no? Estaba allá, en el helicóptero. En el helicóptero que disparaba a la gente. Y también, como he dicho, tenemos testimonios de él está diciendo cosas muy racistas, muy antiindígenas. Exactamente. Y eso, mira, fíjate un tema que yo pensé que era irrelevante, pero resulta importante. Porque había una persona con la que ha tenido un cruce. Le han pegado un sopapo, como decimos aquí en Bolivia. Le pegaron un sopapo a Sánchez Perzaín. Y él salió rápidamente y se volvió a subir al helicóptero y abandonó el lugar, ¿no es cierto? Porque la gente se había... Lo que no recuerdo es quién le dio el sopapo, pero eso está registrado. Sí, 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 había una pelea entre... Ha habido una pelea ahí con Sánchez Perzaín, que fue obviamente en su tono altanero. Lo que no recuerdo bien es si era ministro de Defensa o de Gobierno. De Defensa. De Defensa, pero era ministro. Era ministro de Sánchez de Lozada, ¿no? De eso no quepa ninguna duda. Volviendo al tema de octubre, Tomás. Además, tú contabas y decías la situación aquí en Bolivia prácticamente no tenía mucho futuro. Una investigación. Si bien, pues estábamos en el gobierno del movimiento al socialismo, un gobierno popular, ¿no es cierto? Que seguramente ha tenido en todo momento la intención de que se haga justicia para reparar a las víctimas de octubre de 2003. No alcanzaba, ¿por qué? Porque el principal inculpado, veíamos hace un ratito justamente las imágenes, si quieren pueden ponerlas. Entonces, el principal responsable de todo esto, ¿no es cierto?, huyó, ¿no? Se fue del país, salió de Bolivia. Y justamente el otro día lo estábamos recordando, el 17, ayer precisamente, ayer con estas imágenes. No sé si las tienen las imágenes, pueden colocarlas cuando quieran para refrescar ese momento. Ahí está justamente los helicópteros, ¿no es cierto?, el helicóptero que hizo muchos desplazamientos. Y en uno de ellos trasladó a Sánchez de Lozada, entiendo, a su familia y algún funcionario del gobierno. Los trasladó hasta el aeropuerto del Alto y de allí tomaron un vuelo comercial. Ahí está justamente el momento en el que están abordando. Este es en el colegio militar, en la zona de Irpavi, en La Paz, cuando huye Gonzalo Sánchez de Lozada, ¿verdad? Y se traslada al aeropuerto del Alto y de allí en avión a Santa Cruz. Una Santa Cruz que ayer también lo recordamos, entre paréntesis, algunos sectores le habían dicho a Sánchez de Lozada, venga a gobernar aquí, aquí va a ser el gobierno, puede estar tranquilo, aquí nadie lo va a molestar. Y bueno, este es el avión justamente que sale hacia Santa Cruz, este es el aeropuerto del Alto, que sale a Santa Cruz en ese vuelo comercial si iba Sánchez de Lozada. Y después, obviamente, se fue a Estados Unidos. Y claro, me imagino, ¿qué podía hacer la justicia? No sé si tú estuviste ya viendo esa posibilidad, Tomás, en tus primeras llegadas a Bolivia. ¿Cuán viable o cuán factible era hacerle un proceso aquí en Bolivia a Sánchez de Lozada? Imposible, lamentablemente, porque una persona que tiene que estar presente si van a ser procesados en Bolivia. Es porque hubo un juicio de responsabilidades contra los ministros involucrados, los generales, pero los ministros que escaparon, y la mayoría escaparon, solamente dos se quedaron. Es porque hablamos de 2010, bueno, podemos regresar a 2019, pero una cosa importante es que había mucha, cuando había señales que Añas y otros iban a escapar, el gobierno detenió. Y muchas personas han criticado esta decisión, una detención preventiva, pero si hemos, lo que hemos visto en el juicio de responsabilidades contra los responsables de 2003, la mayoría de ellas escaparon. Entonces, no solamente Goni y Sánchez Perseín, Berenduague, el ministro de Hidro Corburos, también fue a los Estados Unidos. Habían varias que escaparon de todos lados. Algunos este día, bueno, ayer, el aniversario de ayer, pero otros, cuando comenzamos los procesos. Pero una persona no puede ser procesada en Bolivia si no está aquí. Entonces, tenía que extraditar. Fue la única opción, es extraditar. Pero cuando fue muy, cuando era muy claro que los gringos no iban a hacerlo, teníamos que explorar otras opciones, como el caso civil en los Estados Unidos. De acuerdo. ¿Por qué Estados Unidos no extradita a Goni? ¿Por qué no aceptan extraditar a Goni? Tengo personalmente una lectura, pero creo que tú tienes seguramente más certeza y más elementos para decir qué es lo que pasa, o qué pasó. Bueno, lo que puedo decir, hay muchas críticas desde las bases que Goni y sus abogados son un abogado de Bush, un abogado de Trump, un abogado de Clinton y un abogado de Obama. Entonces, por lo menos hay una conspiración que él tiene, o una teoría que él tiene sus contactos muy fuertes con el gobierno. Yo no puedo decir exactamente lo que ha pasado, porque hay un acuerdo de extradición entre los Estados Unidos y Bolivia. Creo que es del año 96. Y es muy claro, y deben extraditar, pero los gringos no lo han hecho. Y no hay mucha información pública, porque es un proceso entre el estado de Bolivia y el estado de los Estados Unidos. Entonces, no estoy allá en las reuniones, no tenemos la información, pero es una persona que tiene muchos contactos, muchos recursos, como sabemos. Y hasta este punto, los gringos no han respondido para nada. Se ha hecho desde aquí el intento, ¿no es cierto? Incluso yo he escuchado algunos medios que en su momento defendían al propio Sánchez de Lozada, diciendo, qué barbaridad, el gobierno no hace la traducción, no mandan, en la cancillería se han dormido, se han olvidado. Pero en realidad, el hecho real es que, por muy puntilloso que hubiera sido para hacer el procedimiento, no te lo hubieran entregado, no te lo hubieran mandado. Y aquí yo ya entro en una consideración más política, si tú quieres, que es que los gringos serán muchas cosas, seguramente muchas cosas feas, pero si hay algo que no son los gringos, son desleales con sus amigos, desleales con sus socios. Cuando tú eres socio o muy amigo de los gringos, mira, te acompañan para siempre. Demostración, Gonzalo Sánchez de Lozada. Él fue amigo de ellos. ¿Él evidentemente es ciudadano de Estados Unidos, Sánchez de Lozada? No sabemos, formalmente no sabemos. No te puedo creer, ¿es un dato inaccesible o qué? Sí, no es accesible. Por lo menos era residente, pero no sabemos su estatus legal en los Estados Unidos. El Sánchez-Persaín recibió asilo. Entonces sí es, pero de Goni no sé si es residente o ciudadano. ¿O asilado? Creo que no es asilado, porque no necesitaba esto para entrar a los Estados Unidos. Ya tiene un, o lo menos una residencia permanente donde puede quedarse allá. Y generalmente es más fácil encontrar, bueno, el asilo de Sánchez-Persaín es público, pero difícil ver si una persona es ciudadano. Hemos pedido la información, pero no tenemos. De acuerdo, porque mucha gente dice, es por eso que no lo mandan. Pero residente o ciudadano, el estado, bueno, hay una razón que dicen, Goni es gringo, ¿no? Él vivía allá no sé cuántos años, estudió allá en la Universidad de Chicago. Entonces tiene una vida en los Estados Unidos, tiene sus contactos, sus conexiones. Pero si usted habla como gringo, obviamente, ¿no? Sí, sí, sí. Piensa seguramente como gringo. Yo digo acento, es peor que mío, yo soy gringo. Pero sí, tiene un acento muy gringo, es más o menos norteamericano. Pero está claro que Estados Unidos no le suelta la mano a quienes en su momento ayudaron a los intereses del Departamento de Estado, eso está claro. Sí. Es una deducción. Bien, cuéntanos entonces, ante la inviabilidad de hacer un proceso en Bolivia, ante la inviabilidad de ir adelante con un pedido de extradición, ¿qué caminos se exploraron y qué fue finalmente lo que se ha decidido hacer? La verdad es un poco ridículo, pero yo tenía un, yo era estudiante en estos días. Estudiaba en la Universidad de Harvard y tomé una clase de derechos humanos. Y leí sobre esta ley que se llama el Alien Tort Statute, que es muy raro, no usa mucho, pero generalmente un estado no tiene jurisdicción sobre hechos en otros países, ¿no? Pero tenemos esta ley que permite unos casos para los, bueno, los casos más extremos, genocidio, crímenes de leyes a la humanidad y ejecuciones extrajudiciales. Y eso es porque nuestro congreso hace 200 años más construyeron esta ley porque nadie tenía jurisdicción sobre piratas. Entonces, más o menos han creado esta ley, que es muy rara, que no hay mucha gente que ha usado esta ley, pero he leído sobre esta ley en una clase. Y hablaba con Rogelio y con las familias y hablábamos de, bueno, hay esta posibilidad, muy difícil de usar esta posibilidad, nadie ha procesado un expresidente vivo en la historia de los Estados Unidos, no sabemos si va a pasar, pero los hechos son muy claros y tenemos que intentar. Entonces, construimos un caso por casi dos años y presentamos una demanda en 2007 y la corte aceptó y, bueno, avanzamos. Fue muy raro. Es una ley que no, muy difícil de usar, pero el gobierno, como he dicho, solamente para los delitos más extremos que existen y lo que pasó en 2003 es extremo. ¿Hasta dónde puedes llegar con esto, con esta ley, amparado en esta ley que tú describes? ¿Puedes, por ejemplo, que Sánchez de Lozada vuelva a Bolivia, eso no? Esta ley, no. Solamente es un caso civil. Por eso, lamentablemente, en los Estados Unidos es imposible traer un juicio penal. Eso no va a pasar. No va a pasar. Imposible. No permite. Hay muchas reglas. Como he dicho, ¿por qué esta ley es tan estricta? No hay muchas opciones. Solamente podemos traer un juicio para unos delitos extremos. Por ejemplo, si me robas, no puedo traer un juicio. Si alguien me pega, no puedo traer un juicio. Solamente genocidio, ejecuciones exjudiciales. Y la única opción es un caso civil. Es un caso civil. Que ese es el camino que han tomado. Sí. Agarrados de esta ley que tú mencionabas recién. Sí, sí. Amparados en esa ley. Solamente permite... Civil. Sí, caso civil. Correcto. ¿Cuándo comenzaron ese camino? ¿Cuánto tiempo ha tomado? ¿Cuándo empezaron con la primera demanda, digamos? La primera demanda en 2007. ¿2007? Sí, hemos estado en esto... Hace 15 años. 15 años. 15 años. Yo era joven cuando comenzamos. Ahora tengo canos y estoy mucho más mayor. 15 años que era un poco, digamos, lanzar la moneda al aire para que salga lo que salga, porque no había certeza. No había jurisprudencia, como decimos aquí. No había antecedentes que te digan, este es el camino. Hay otros casos, pero contra un expresidente vivo nunca ha pasado. Nunca. Y es porque hemos tomado... La verdad es, generalmente los casos son lentos en los Estados Unidos también, pero no... 15 años es mucho. Pero ¿por qué es un caso tan delicado? No es solamente un caso contra cualquier persona. Es un expresidente. Puede impactar cualquier país en el mundo. Incluso mi propio país y las violaciones de derechos humanos cometidas por mis presidentes. Entonces, la corte ha avanzado en una forma, bueno, con mucho cuidado, porque es bien delicado. De acuerdo. En esos 15 años han pasado muchas cosas. En un determinado momento aceptaron, ¿no es cierto?, y lo condenaron. Pero después, en otro momento, dentro de esos 15 años, revirtieron esa decisión. Es decir, volvieron para atrás. ¿Por qué no le cuentas un poco a la gente todos esos episodios, esos momentos? Rápidamente, ¿cómo ha sido el desarrollo de esos 15 años, si tú quieres? Bueno, voy a hablar de los momentos más importantes. Durante 2018 hubo un juicio oral, como pasa en los teles. Antes había varias peleas en el proceso, un par de apelaciones, que generalmente no pasan antes de un juicio. Pero, como he dicho, es tan delicado que la Corte Superior tenía que analizar la situación para que no la Corte de primera instancia no esté haciendo algo que puede dañar la política del mundo. Entonces, hemos tenido unos obstáculos, pero por fin llegamos al juicio en 2018. Y después de unas cinco semanas, ganamos el juicio. Y aquí no tiene un jurado, pero los que no saben mucho de los jurados, en los Estados Unidos, una persona, los que deciden la culpabilidad, son miembros del país, son ciudadanos. El juez está allá para controlar el proceso, pero los que deciden culpabilidad, son jueces ciudadanos. Sí, exacto. Y la teoría es que ellos representan la diversidad del pueblo de los Estados Unidos. Entonces, hay ricos, hay pobres, derecha, izquierda, blanco, negro, latino. Muy diverso, para que todos, en teoría, la voz del pueblo dice que la persona es culpable o no. Y en 2018, al principio de abril, decidieron que iban a dar una sentencia de 10 millones de dólares, que Goni y Sánchez Procedente son responsables y tienen que pagar a las víctimas 10 millones de dólares. ¿Eso fue en abril del 18? Sí, al principio de abril, sí. Correcto. Es una instancia apelable. Sí, 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 sí. Entonces, Gonzalo Sánchez de los Hada, dejen las imágenes, por favor, lo estamos viendo justamente a Sánchez de los Hada en esos afanes, en esos trajines. Ahí está justamente, estas son imágenes de las últimas que hemos podido ver de él, donde justamente está, entiendo, acudiendo a estas audiencias. Esto fue en Florida, en Lauderdale, ¿no? Fort Lauderdale, sí. Exactamente, sí, allí. Bien, entonces, él, obviamente, hizo uso de su derecho y apeló esa decisión. Eso está dentro de la norma. Sí, cualquier persona que pierde tiene el derecho a apelar, cualquier persona. Perfecto. Entonces, él tenía el derecho a apelar, pero algo muy raro pasó. Antes de apelar, el juez decidió que iba a cambiar el veredicto. Casi nunca pasa en los Estados Unidos. Es más o menos algo que pasa cuando... La verdad es, para situaciones extremas, cuando no hay ninguna forma de prueba, un juez puede decir, no hemos visto prueba, las personas, el jurado está respondiendo en una forma emocional, pero no basada en hechos. Y cambió el veredicto, creo que unas cinco semanas después. Muy raro que pasa. Y hemos mostrado bastante prueba, alta prueba. Para favorecer a Gonzalo Sánchez de Lozada, en todo caso. Sí, sí, sí. O sea, ablandaba un poco. Anuló el veredicto del jurado. El propio. Sí, el juez había hecho esto. ¿Y eso es común en Estados Unidos? Muy raro. Casi nunca pasa. Casi nunca pasa. Y solamente, como he dicho, en los casos muy extremos. Te doy un ejemplo, porque es muy raro. La verdad es, tenemos, yo soy profesor, tenemos muchos profesores en el caso conmigo, que trabajan conmigo. Y un par de profesores enseñan procedimiento. Y no enseñan esta parte en su clase porque es tan raro que pasa. Es como enseñar una cosa que nunca va a pasar. Entonces, pero pasó. Y te doy un ejemplo. Cuando puede servir. Si una persona hace muchos años mata a una persona o ha secuestrado, ha hecho algo muy feo. Y 30 años después fue detenido por, supuesto, robar, no sé, galletas. Por otra causa, sí. Y el jurado decide, bueno, esta persona es asesino, ha violado algo hace 30 años. Es una mala persona, por eso tiene que ir a cárcel. Pero no hay ninguna prueba. No estaba en la tienda donde alguien robó algo. Por eso responden de una forma emocional, no basado en los hechos. Un juez puede decir, no hay ninguna forma de prueba, entonces voy a cambiar el veredicto. Pero solamente pasa en los casos más extremos. En nuestro caso, había bastante prueba. Personas directamente, como he dicho, que estaban allá, que han visto Sánchez-Persaín allá directamente. Hay personas que han dicho que estaban en reuniones con Sánchez-Persaín y Goni cuando hablaban sobre cuántas personas iban a matar. Entonces, prueba directa. Entonces, fue muy raro. Era muy raro. De acuerdo. Vamos entonces a la cronología nuevamente. Tú dices, iniciado el juicio, el 18, en abril del 18, finalmente un tribunal dice, señor Sánchez-Persaín, señor Sánchez de Rosada, señor Sánchez-Persaín, tienen que indemnizar o pagar a las personas, en este juicio civil, 10 millones de dólares. Unos meses después, cinco o seis meses después, el mismo juez, ¿no es cierto?, el que era el que coordinaba con el tribunal, dispone que no, que quede sin efecto. ¿Qué pasó luego? Cinco semanas después. Cinco semanas. Cinco semanas, perdón. Cinco semanas, ¿de acuerdo? Y nosotros apelamos, porque para nosotros era un error. Apelamos a la corte de apelación. Es decir, a una instancia superior a la del juzgado. Superior, diciendo que fue error del juez. Y la corte de apelación dijo, sí, esto fue un error. Admitió. Sí, sí, dijo, hay mucha prueba y mandó el caso a la corte de primera instancia donde está este juez. Y el juez cambió su decisión y ratificó el veredicto. Entonces, después de esta apelación, él dijo, ok, esto fue un error y el jurado está correcto. Y Goni y Sánchez-Persaín tienen que pagar 10 millones de dólares. ¿Esto cuándo salió? Esto pasó hace casi dos años ahora. Hace casi dos años. Perdón, hace un año. Hace dos años presentamos y muchos arriba, abajo, arriba, abajo. Pero más o menos hace un año la corte, el juez de la primera instancia dijo, son responsables. Y en este punto, Goni y Sánchez-Persaín apelaron. Como he dicho, cualquier persona que pierde tiene el derecho a apelar. Entonces, han apelado la decisión ahora del jurado, de la corte de apelación y el juez, que hasta este punto han dicho que son responsables. O sea, han vuelto a apelar entonces los de la defensa de Sánchez-Persaín. Sí, porque pueden apelar por otro tema. Entonces, lo que hemos apelado es bien complicado. Sí, está claro. Es súper complicado. Pero nosotros hemos apelado. Ahora él tiene el derecho a apelar. De acuerdo. Sí. Pero no puede apelar. Si la corte dice, no, vamos a seguir con el veredicto del jurado, ellos no pueden apelar a la corte de apelación. Pero pueden ir a la corte suprema. ¿Esa es la última instancia? Esta es la última instancia y no pasa mucho. Generalmente la corte suprema no acepta casos. O sea, no los admite. No. No los admite. En plazos, en términos procesales, considerando que está tardado 15 años, ¿qué se debería esperar? Digamos, en este momento está en instancia de apelación por parte de la defensa de Sánchez-Persaín. ¿Hace cuánto que está en apelación para expedirse el tribunal? Bueno, presentaron su apelación el año pasado. Muy difícil decir, porque hay un par de caminos, especialmente, primero, estamos en una pandemia. Está mejorando, pero el ritmo de casos no es como normal. Entonces, todo está avanzando un poquito más lento. Lo que puede pasar es que nosotros, los dos lados presentan sus argumentos en una forma escrita. La corte puede decidir y decir, ya, hemos decidido y vamos a ratificar el jurado. La decisión del jurado. O no. O pueden decir, necesitamos más información, queremos una audiencia. Y si va a este camino, va a durar más tiempo, porque tenemos que presentar otros argumentos. Hay más o menos, no es como un juicio oral, pero hablamos con los jueces en la corte y va a durar más tiempo. Entonces, depende del camino. Lo más probable es que va a terminar, yo creo que puede pasar en este año o principio del próximo año. De acuerdo. Si eventualmente se ratifica la decisión, la defensa de Sánchez de Rosada tiene todavía la chance de ir a la Corte Suprema. Sí. Es la última opción. Que solamente los plazos deben ser también bastante extensos, presumo, ¿no? Sí, sí, sí. Si eventualmente dijera que no, que no tiene razón y lo libera, diríamos, de responsabilidad a Sánchez de Rosada, ¿ustedes pueden volver a apelar e ir a la Suprema? ¿O qué camino quedaría para ustedes? Sí, sí, podemos ir a la Corte. Sí, siempre, bueno, estamos, es muy complicado y siempre explico esto en Bolivia porque los gringos son locos. Pero en la línea de este tiempo, este comenzó el juicio, este fin, estamos aquí. Entonces, podemos, cualquier persona puede apelar a la Corte Suprema, muy probable que no va a aceptar. Ojalá, solamente acepten para casos, para temas legales que no es muy claro, pero lo más probable que no va a aceptar y va a terminar, ojalá, próximo año, máximo dos años. Ratificando. Sí, 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 después de todo, todo, todo. La cosa es porque, como he dicho, es un caso contra el expresidente vivo. Ha cambiado todo, aquí en Bolivia ha cambiado mucho, pero en los Estados Unidos y otros países, porque ha mandado un mensaje, un expresidente puede ser procesado. Si vienes a los Estados Unidos, que por muchos años era refugio. Claro. No es así. Claro, es esa jurisprudencia que se sienta, ese camino que se establece y que obviamente muchos temen, ¿no? Sí. Es una decisión, evidentemente, complicada. Bien, esperemos que esto se resuelva pronto. Estaremos haciendo el acompañamiento, como siempre, Tomás, nos va a encantar poder difundir la información de cómo va avanzando el proceso. Una vez que esto quede en firme, ¿no es cierto?, él tendría que pagar, indemnizar a las familias con 10 millones de dólares. ¿Eso tiene que hacerse inmediatamente? ¿Tiene un plazo? ¿Cómo es más o menos? ¿Qué establece la norma ya en Estados Unidos? Bueno, en teoría, me diría, bueno, tiene un plazo de, bueno, la Corte puede, no, 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 la Corte puede determinar si es un par de semanas o algo, pero rápidamente. De acuerdo. Pero una cosa que quiero mencionar, porque no sobre el dinero. Las víctimas, claro, van a aceptar el dinero porque han sufrido, pero es sobre justicia, es sobre el mensaje que no puede matar a tu propia gente. Entonces, eso es lo que quiere, el veredicto. La plata es plata. El veredicto cambia Bolivia, cambia Gringolandia, cambia el mundo. Y a mí lo que me encanta es que cuando comenzamos todos dijeron, Goni es intocable, no pueden hacer nada. Es rico, es poderoso, ustedes son del campo, ustedes son del alto, son humildes, no pueden hacer nada. Pero han hecho algo. Literalmente, los líderes en los procesos contra la impunidad en el mundo son bolivianos, son bolivianos humildes. Y a mí es absolutamente lindo ver este proceso porque ha cambiado el mundo. Y son bolivianos que han hecho esto. Tomás, te agradezco muchísimo. Realmente ha sido, como siempre, un placer felicitarte por el tremendo compromiso que tienes con esto. Ya no sé qué decirte, te lo he manifestado tantas veces. Seguramente el impulso, el empuje, la fuerza de las familias ha sido un combustible central para esto. Pero seguramente sin tu dirección, sin tu compromiso, esto no se hubiera podido hacer. Así que es para ti también, evidentemente, parte de esto que yo considero ya que ha sido un triunfo. Yo creo que solamente exponer el caso y que el mundo se entere de lo que ha pasado en Bolivia, independientemente de cómo se resuelva el tema, que ojalá se resuelva favorablemente para la gente, para las familias, yo creo que eso ha sido un mensaje fuerte. Que lamentablemente llega un poco tarde, porque si esto hubieras podido hacerse antes, quizás no hubiéramos tenido un 19 como el que tuvimos. Esa es la pena. Pero bueno, nunca es tarde para avanzar. Tomás, otra vez nuestro más grande respeto, cariño, admiración por tu trabajo. Y nada, estamos en contacto. Nos va a encantar seguir informando de lo que va pasando allá en el proceso. ¿Te parece? Parece genial. Gracias, hermano. No, por favor, un placer. Te invito a un poquito más de juguito. ¿Te gustó? Sí, muy rico. ¿Sí? ¿Bien? Muy fresco. ¿Tú, bueno? Me gusta mucho. Buenísimo. Voy a comer un poquito más de las galletas. Una galletita. Bien. Estamos a cinco minutos de las ocho de la mañana. Tenemos que correr a una pausa.